Hola bebé dime si Cuarto Carnaval Pluricultural Upano Macas 2015 Este domingo 15 de febrero vive la aventura en Morona, Santiago Provincia turística, ecológica y libre de contaminación ambiental Ven a las playas del río Upano desde las 10 de la mañana Y vive la emoción, suspenso y adrenalina De los deportes extremos, volei y fútbol playa Más el sabor de la comida típica 14 horas, toda la belleza En la elección de Miss Piel Upano 2015 Bellas candidatas de diferentes lugares del país Lucirán sus encantos Y a las 16 horas, gran show artístico Con la presentación de la orquesta Onda Manía La orquesta femenina, la bailanta Y el talento de Jan Carlos Este carnaval, quédate en Macas Cuarto Carnaval Pluricultural Upano Macas 2015 Vive la aventura Gobierno Provincial de Morona, Santiago El futuro se siente